Escucha lo que hizo la estúpida de tu mamá, estábamos comiendo milanesas con papas fritas, y cada dos minutos nos ponía sal, y era raro, y sentíamos justo a batata, Mautita le dijo, ¿posiste batata? Y ella dijo, no, cada dos minutos ponía sal, 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 nos iban a intoxicar, para que cuando terminemos de comer, diga, está tan rica la poca frita con azúcar.